Esta granja en Fort Pierce fue el centro de una investigación que concluyó con el allanamiento y rescate de más de 150 animales. Varias agencias del cumplimiento de la ley, incluyendo agencias federales, participaron en el allanamiento de este presunto matadero ilegal. Estuvimos encubiertos en esta propiedad por seis meses, recopilando toda la evidencia y llevamos toda esa información a la oficina del Alguacil del Condado de St. Lucie, quienes actuaron de forma rápida. La evidencia grabada y entregada a la policía es sumamente cruel y violenta. Los animales eran maltratados, los despellejaban vivos, los cortaban vivos, los ahogaban vivos en agua hirviendo. Según el Alguacil, una persona fue arrestada, mientras otras podrían enfrentar cargos. Ninguna persona deberá encadenar o alzar con la intención de matar a ningún animal antes de suministrarle anestesia. Este es el estatuto, así que solamente vean ese pequeño video. Es triste, pero desafortunadamente ocurrió. Cientos de animales, entre perros, gatos, cochinos, chivos, corderos y vacas, fueron rescatados y serán rehabilitados en un santuario de animales, el más grande del estado de la Florida, propiedad de la organización ARM, en donde no serán ni vendidos, entregados y vivirán toda su vida ahí. Gracias por ver el video.